Grabamos y empezamos el tema 7, que perdonadme si soy pesado, pero es el tema que tenemos que tener orden, tenemos que tener orden y hacer mucho ejercicio. Además es bonito cuando lo pillamos. Entonces no voy a hacer, empezamos con el 1 del tema 7, esto lo tenéis ya como seminario, ¿de acuerdo? Empezamos con el problema 1 del tema 7 y no lo voy a hacer en orden como sale, sino intentando agruparlo, porque por ejemplo, veis aquí, aquí tenemos trióxido de cromo, trióxido de cromo, peróxido de hidrógeno, agua oxigenata, yodo, peróxido de hidrógeno, todo esto, todo esto que, a ver, son oxidantes. También este es un oxidante, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer orden. Normalmente no tendríais que tener problema, porque no hay nada que no hayáis visto, pero a veces os va en corto circuito la cabeza y no vemos una cosa. Un trióxido de cromo, CRO3, veis que es un cromo 6, es un cromo que es en un alto estado de oxidación. Entonces, si hay una alto estado de oxidación, ¿qué puede hacerse? No reducirse. Esta reacción a cromo 3+, la veis ajustada 3.000 veces. Solo que luego, como lo veis en otro lado, en otro contexto no lo pillamos. El trióxido de cromo es un oxidante. Si él oxida, es un oxidante, él se reduce y oxidera algo. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, los alcoholes, los alcoholes, si os acordáis, os había dicho, alcoholes, carbonilo y ácido, están en distinto peldaño, donde el peldaño superior tiene mayor número de oxidación. Entonces, un alcohol, ¿dónde podrá ir? Podrá ir a carbonilo, aldeído o cetona, o podrá ir hasta ácido carboxílico, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿quién puede ir ácido carboxílico? Lo que son primarios. Empezamos con calma. Vamos a ver A. 3-metil-1-butanol. Esquivo el butanol. 1, 2, 3 y 4. Y aquí le pongo lo H porque es un butanol. Y tiene en posición 3 un metilo. Esto es el 3-metil-1-butanol. Trióxido de cromo, CR-O3, con piridina. ¿La piridina qué le hace? ¿Veis que es un alcohol primario? Los alcoholes primarios podrían ir aquí, aquí, o podrían ir aquí. Podrían saltar de dos. Porque tienen, este carbono tiene muchos hidrógenos que pueden ser oxidados. Pero si lo pongo con piridina, lo ablandezco el trióxido de cromo. Entonces, ¿qué pasa? Lo paro aquí. Pongo aquí el límite. Entonces, ¿qué obtengo? Pues, fácil. ¿Qué está en el peldaño superior de un alcohol? Pues, está un carbonilo. Y tengo un aldeído. Esto es el producto. Si hubiese usado trióxido de cromo, pero sin piridina, solo, por ejemplo, trióxido de cromo, en ambiente ácido, ¿a qué hubiese ido? Hubiese ido a otro compuesto. Al ácido. Hubiese tenido aquí O, pero en lugar de un hidrógeno, 1H. ¿De acuerdo? La piridina me lo para. Si cojo el B, 1-fenil etanol, el 1-fenil etanol, lo voy a escribir así. Esto es el fenilo. Y aquí pongo el OH. ¿Veis que esto es un OH secundario? El OH secundario, pues, no pueden ir, salir de peldaño, porque solo un hidrógeno tienen aquí. Entonces, ¿dónde pueden ir? Solo es, como he dicho, acetona. Entonces, lo que se forma... Ahora, dejarme no escribir el fenilo así de grande. Me forma la acetofenona. ¿Lo veis? Estos fenilos haría esto. El modo que tenéis que saberlo. Más sencillo para escribirlo. ¿Veis? Entonces, esto da igual que sea ácido o que sea sin piridina. Porque esto no puede ir más que la acetona. Al contrario, esto es un alcohol primario y esto es un alcohol secundario. Los alcoholes primarios se pueden subir de uno o de dos. Los alcoholes secundarios solo de uno. Los alcoholes terciarios ni de uno. Porque no tienen hidrógeno aquí para dehidrogenar. ¿Me explico? Entonces, no lo pueden hacer. Entonces, intentar verlo de esta forma. En lugar de aprenderlo como si fuera algo del teléfono. Del listado del teléfono. Luego, por ejemplo, ¿qué tenemos? A ver si tengo otro alcoholes. Aquí, otro alcoholes parece que no tenemos. Pero tenemos cosas que se pueden oxidar similar a los alcoholes. Que son los tioles. ¿Ve? Benzenotiol. El benzenotiol es un tiol. Es esto que está unido aquí. Ahora, el azufre reacciona distinto del oxígeno. Porque uno tiene una estero de oxidación que va más allá de menos dos. Se puede oxidar. Tener en cuenta que los estero de oxidación del azufre son distintos. Entonces, por ejemplo, este es el H. Benzenotiol con yodo. ¿Qué me hace? Me hace un puente de sulfuro. Tengo pH, azufre, azufre, pH. Es evidente que aquí tengo que ponerle dos moléculas para que vaya aquí. Y aquí uso yodo. Que es otro oxidante. Si yo quisiera de aquí volver aquí, lo puedo hacer. ¿Qué tengo que usar? Litio, aluminio, hidruro. Y vuelvo atrás. Esto es un reductor. Los otros son oxidantes. Luego, vamos a ver... Aquí tenía otro. Propanotiol con agua oxigenada. Propanotiol. Azufre. Es como un alcohol al azufre. Con agua oxigenada hace lo mismo que hace el yodo. Con agua oxigenada nos dice... Bueno, es verdad que el agua oxigenada puede dar más fuerte. Pero, si no dijimos nada, está frío. Entonces, me hace el puente de sulfuro. Si usar agua oxigenada concentrada, pues ya me puede... Si os fijáis, mira, os enseño esto donde lo encontráis. ¿Lo veis? No, el agua oxigenada con esto no se queda aquí, pero... Se queda aquí. Pero si se pone más, podría ir más alto. Pero vamos, a vosotros os ponemos esto. El agua oxigenada hace lo mismo que el yodo. Y vuelvo a decirlo, para volver aquí, litio, aluminio y duro. Entonces, esta reacción de los puentes de sulfuro lo puedo hacer y deshacer como tenga gana. Luego, y a ver, esto era el G. Era el G. Propanotiol con agua oxigenada. Si uso el propanotiol con ácido nítrico, el mismo... Bueno, no es el mismo, pero vamos, tampoco cambia nada. Si uno dice 4 metiles, vamos a hacer el F. El F. Aquí ponemos el F. ¿De acuerdo? Aquí era el G. Entonces, el F. 4 metil pentanotiol. 1, 2, 3, 4, 5. En posición 4 tengo otro metilo. ¿Qué le pasa? El ácido nítrico es un oxidante de lo fuerte. El ácido nítrico, el SH, no hace el puente de disulfuro, sino que lo oxida aún más. Porque los puentes de disulfuro tienen menos uno. ¿Lo veis? Que esto corresponde a un peróxido. ¿Lo veis? Eso tiene menos uno aquí, la azufra. Cuando lo hago con ácido nítrico, yo lo que tengo es S-O-3-H. O si preferís, S-O-O-H. Es un ácido sulfónico. Esta reacción, os enseño dónde la tenéis. La tenéis aquí. ¿Lo veis? En condiciones más enérgicas se obtiene ácido sulfónico. ¿De acuerdo? Porque el azufra puede ir más ahí, más allá. Y entonces, si os fijáis, si vemos el E, que es justamente el E, es este aquí. Este es el E. Este es el disulfuro de disopropilo con litio aluminidruro y luego hidrólisi. El hidrólisi luego simplemente rompe la sal, porque si no se formaría una sal de aluminio aquí, con el E, una sal de aluminio y litio. Pero con el posterior hidrólisi me vuelve aquí. Entonces, ya lo sabéis, el litio aluminidruro reduce. Entonces, este, este es el A-E. ¿Qué? ¿Me estoy explicando? Bien, me dejáis hacer un poco de orden y borrar aquí. Tanto me imagino que vosotros lo estáis, espero que lo estáis escribiendo. Si no, ya veréis vosotros. Es importante escribir. Está claro que yo podría escribirlo y presentarlo ya escrito. Pero si yo lo escribo, os da más tiempo y es mejor para la retención, porque la cosa se entiende en todo. Entonces, nos quedaba, por ejemplo, los tíoéteres, los tíoéteres que aquí tenemos, de tíoéter, esto, un butil-metil-tíoéter, butil 1, 2, 3, 4, y aquí un metil-tíoéter, con peróxido de hidrógeno, que me da, me hace una, me pone una sulfona. Recordar que el azufre puede ir más allá de los 5. Y entonces, y este también, peróxido de hidrógeno, con H2O2. O sea, aquí no forma los disulfuros, los disulfuros cuando tengo tioles, pero los tíoéteres me dan peróxido de hidrógeno. Esto, dietil-tíoéter, es lo mismo. La J, esta era, era la D, y si pongo la I, la I es dietil-tíoéter. Con peróxido de hidrógeno en exceso. Bueno, cuando es en exceso, en realidad, esto es lo que, pero tiene que ser también calefacción, lo que me hace es que no solo sea, perdón, perdón, que me estoy, o sea, si pongo la, si pongo el agua oxigenada no en exceso, se formaría ante esto. Pero si en exceso, me lo oxida más veces, pero tiene que ser también en condiciones más enérgicas, porque si no, 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 no es tan controlable. Una oxidación es más espinta, y eso se llama sulfona. Sulfona. Sé que hay muchas cosas. Luego tenemos otra reacción que es esta, por ejemplo, la C, la C, que tengo un 2-butanol, 1, 2, 3 y 4, y aquí tengo 1-H. Esto lo habéis hecho en la secundaria, porque esta reacción la vi justo en la selectividad, salió el año pasado, lo que sostiene, y os digo el producto, lo que sostiene es una deshidratación. O sea, sale lo H con un hidrógeno en alfa, que podría ser aquí o aquí. Pero elige esto, porque se forma siempre por la regula de Zaytsev, el alqueno más sustituido. Si quieres saber cómo va la reacción, para que tengas curiosidad, va por etapa. La primera etapa, el alcohol se comporta como una base y se adiciona OH2 y me hace una carga positiva. Aquí, ¿de acuerdo? Luego sale el agua y, mientras el agua sale como H2O, se forma un incipiente carbocatión, que en realidad no llega a formarse, porque antes que se forma, ¿veis? Hacemos como si fuese, aunque no, no llega a formarse, pero para que lo veáis. Es como si se formara, el agua todavía está aquí, no acaba de irse, y luego lo que pasa es que escupe un protón y se va aquí. Este protón que escupe era esto que le hemos prestado al comienzo. Y el agua es el agua que es la deshidratación. Bueno, como veáis, como veis, espera, esperad un momentito, que no puedo hablar, que me estaban llamando, perdonadme. Entonces se forma el alqueno más sustituido, ¿de acuerdo? Y me queda también, entonces el ácido sulfúrico con los alcoholes dan calefacción, dan deshidratación, damos esta reacción que sí, que os merece la pena, que es una reacción de sustitución nucleófila. Si vosotros tenéis una amina o tenéis un alcohol y le ponéis, por ejemplo, CH3I o puede ser CH3 dos veces SO4, estos son agentes metilantes. Esto es como si vosotros le estáis dando un metilcatión. Es como si fuese esto. Esto no existe porque es muy inestable. Tiene que estar como yodo o como sulfato. Pero fijaros, el sulfato es un anión estable. Entonces es como el catión metilo. Es como si fuese casi un compuesto iónico. Casi un compuesto iónico. Entonces, pensarlo como un agente metido. Entonces, este es el electrófilo. Entonces, ¿qué pasa? Que va a atacar el metido. Entonces, en lugar de escribir el hexágono, el ciclo exil se puede escribir así. Entonces, lo que obtendría es CH3, cuando ataca, sería así. H+, ¿lo veis? Sería esto. En lugar de una ciclo exilamina, el primer ataque te daría una ciclo exilmetilamonio, pero el amonio pierde fácilmente un protón y se vuelve a formar el amina. Se vuelve este que era compartido. Lo que va a hacer, se va a hacer, a estar como pareja no enlazante. Entonces, el protón se va con menos HI. Pero no me interesa la HI. Si la HI no lo utiliza, a mí me da igual. A mí me interesa. La parte de orgánica, nos interesa qué le pasa a los orgánicos. Ahora, esta es una amina primaria. La segunda es una amina secundaria. Que es más reactiva de la amina primaria. Entonces, nada más a formarse, va ella a atacar antes que ataque la primaria. Y además, esto le está exponiendo, era yoduro de etilo, perdonadme, pero da igual. Aquí lo puse de metilo. Bueno, si fuera de etilo, aquí ponéis et, ¿de acuerdo? Pero sería lo mismo, ¿eh? En lugar de metilo, etilo. ¿De acuerdo? El etilo es más difícil, pero lo da. El metilo reacciona más fácilmente porque tiene mero impedimento. Entonces, si me permitís, yo escribo metilo, pero recordad que era yoduro de etilo. ¿De acuerdo? Perdón, pero es igual. Sigue siendo, todo lo que dije es igual, sino que en lugar de poner CH3, hay que poner CH3, CH2 y ya está. O et y, pero sería lo mismo. Y aquí quedaría etilo. Luego, este sigue reaccionando con el yoduro de metilo. Se forma cicloesil, nitrógeno, aquí un metilo, aquí otro metilo, y aquí después que escupe el protón, que se forma una mina terciaria. La mina terciaria es más reactiva de la secundaria que es más reactiva. Entonces, ¿cómo está en exceso? Sigue reaccionando. Entonces, tengo cicloesilo, nitrógeno, CH3, 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 pero ahora me queda la carga positiva. Cuando esto va aquí, no tiene ningún protón que eliminar. Entonces, se queda como un sal de amonio. Entonces, es un hoyo duro de cicloesil, trimetilamonio. ¿De acuerdo? Eso se llama un sal de amonio cuaternario, porque el nitrógeno está unito a cuatro. ¿De acuerdo? Yo creo que se entiende. Vamos a ver qué tal lo llevamos. Esto me da miedo porque habéis estado un poco últimamente distraído. Quiero ver cómo, qué tal lo llevamos. Venga, contestarme como si estáis entendiendo o no. No. ¿Qué no se entiende? Podéis, por favor, entrar. Hay siete que me dicen que no. La mayor parte no lo entiende. ¿Qué no entendéis? Entrar, decirme que no entendéis. Si al contrario no lo entendéis porque no habéis visto nada, pues es normal. Entonces, es inútil que lo explique. Pero si no lo entendéis que es otra cosa. Entrar con el micrófono porque si no, no os puede ayudar. ¿Alba Tore? Sí. Hay una cosa que no entiendo y digamos en la reacción hay en juego cuatro metilos, pero digamos solamente reaccionan tres para originar el propuesto final. Son tres metilos. Tres metilos. ¿Por qué dice cuatro? Tú tienes, a ver, tú tienes uno, dos y tres. Ya, pero a ver, pero no es yoduro de etilo, o sea, no se supone que hay un metilo. Un etilo, vale. Esto es lo que te decía. Yo me equivoqué. En lugar de poner yoduro de etilo, puse el yoduro de metilo. Pero lo único que te cambia es que en lugar de tener aquí metilo, metilo y metilo, tú tendrás etilo, etilo y etilo. Pero tenéis que saberlo más allá que es por un metilo. No es que lo aprendemos a cada radical, a cada sustituyente. Me estoy explicando. Si tú lo hicieses con yoduro de etilo, tú lo que tienes es ciclo de etilo, etilo, etilo y etilo. Me estoy explicando. Si yo me equivoqué, en lugar de poner yoduro de etilo, puse yoduro de metilo. Pero es lo que os decía. Me equivoqué, pero da igual porque no cambia nada de lo que estaba diciendo. Es decir, que esto es el electrófilo y esto pone el par para formar un enlace con el CH3. ¿Lo veis? Este enlace es el enlace nuevo. ¿De acuerdo? Y este enlace nuevo es entre esta parte que es el nucleófilo y esta parte que es el electrófilo. Este es el nucleófilo y esta parte el electrófilo. ¿Quién mete el par? Lo pone el nitrógeno. Esto venía del nitrógeno. Este par estaba con el nitrógeno. Era este par. Mientras esto estaba con el protón que la ha eliminado. Luego, el segundo par tengo este que sigue siendo este. Entonces, uno es el nucleófilo y uno es el electrófilo. ¿Vale? Vale. Seguimos con la segunda. Espero que haya contestado. Si hay alguna otra cosa me lo dices. No tengáis miedo a entrar, chicos. Que no pasa nada. Sí que es cierto que creo que tenéis que revisar porque lo habéis dejado un pelín. Entonces, claro, si yo me pongo de nuevo a explicarlo y lo puedo hacer pero fuera del horario de clase. Si no, pierdo el seminario. Lo puedo hacer tranquilamente. Si hay un grupo de uno o dos personas que yo se lo voy a explicar de nuevo. ¿De acuerdo? Pero normalmente es muy claro lo que quiero hacer ahora es más bien que vayáis almacenando los conceptos, ordenándolo para recordarlo porque al listado es como si te doy 10 números de teléfono no lo vais a recordar, ¿no? Pues no lo vais a recordar. Vamos a ver segunda parte. En esta segunda parte vamos a tratar son las reacciones de los carbonilos. Veréis que hay muchos carbonilos. Carbonilo, recuerdo que es un compuesto que tiene el grupo CO y el carbono del CO puede estar unido a carbono o a hidrógeno. Si el carbono tengo cetona, si es hidrógeno es aldeídos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, propanal con metilamina. Y esto era un electrófilo si os acordáis porque reaccionan aquí. Propanal con metilamina. El propanal lo voy a escribir 1, 2, 3, esto es un aldeído, con una metilamina. CH3 NH2. En medio ácido simplemente. El ácido se une al oxígeno, se une también a la amoníaca. Pero cuando la amina casi molesta. Pero cuando se une aquí hace este carbono más pobre. Y hace que la amina que está libre lo ataque. Entonces, ¿qué se forma? Los aldeídos dan siempre reacción de adición. Esto sería NH, H, y aquí CH3 más, después del primer ataque se formaría este, pero luego pierde un protón y aquí en lugar del protón se queda un par libre. y este, el protón era, vuelve a catalizar la reacción, ¿no? Porque el primero entra y va al oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, se forma este aminal que se parece, se parece mucho al hemiacetal cuando hay oxígeno, pero con el nitrógeno. El nitrógeno, como tiene otro, este par puede seguir reaccionando y echando el OH. Entonces, lo que se obtiene es, ¿veis que aquí tenías el oxígeno? Ahora tenéis un doble enlace pero con el nitrógeno. Aquí tenías el hidrógeno y aquí tenéis el metilo. Ahora tenéis una inmina. Entonces, amina más aldeído y acetona te da la inmina. ¿De acuerdo? A ver si tengo algún otro así, pero hay otros similares. recordar que esto la adición típica que da es con un nucleófilo que tiene el partner electrófilo, el nucleófilo entra aquí y entonces te da carbono, carbono o hidrógeno, aquí un carbono, aquí uno que se va con A y aquí el nucleófilo, ¿lo veis? Entonces, vamos a ver quién es el nu en este caso. pues el nu es todo esto. Lo veis que va aquí a quien es uno de los protones y se va aquí. Luego, ya no es ahora cuando se forma la inminal, ya no es carbonilo, es otra cosa y hace una reacción siguiente que es una eliminación, una eliminación de agua y se forma la inmina. pero los carbonilos siempre tienen este esquema. Entonces, vamos a ver propenal con etilenglicole o, pero prefiero empezar con el F. El F te dice 2-metilbutanal. Vamos a escribirlo y butanal. 1, 2, 3 y 4. Y tiene un 2-metil. Aquí tiene un metil. Esto lo hago con etanol. Con etanol. Voy a hacer una cosa, aunque me pesa cambiar de color a cada rato, pero lo vamos a poner en azul. Así lo podéis seguir bien y saber lo que pasa. Bien, este es el nucleófilo. Este sería nu-a, donde nu sería et-a, o y a sería el h. Lo veis, lo, 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 lo veréis como lo podemos clasificar y recordarnos. Entonces, el nu va al carbono y lo voy a escribir el esqueleto cuando vosotros lo escribís. Volver a escribir como era antes, h, y aquí tengo oxígeno. Ahora, lo que pasa que al carbono que era carbonio carbonilo se ha pegado o etilo y a, que en este caso el hidrógeno se ha ido con el oxígeno según como venía en el esquema. Lo veis aquí. Es siempre lo mismo. Este se llama, lo vuelvo a repetir porque esta reacción sale, sale seguro, se llama hemiacetal y es la reacción de adición. Solo que, como estamos en exceso, el F, si os fijáis, estamos en exceso de etanol y tenemos medio ácido y ácido y ánidro, el ácido sirve simplemente para acelerar la reacción, hacerla más fácil. El ánidro, os digo por qué, porque la segunda molécula de etanol, perdonadme que voy a cambiar color, así lo vais. Va a ser una cosa, la pongo en verde esta vez para que veáis qué pasa, pero como el verde sigue siendo nucleófila, solo que esta vez no es un carbonil, este ataca y este se va. Entonces, esta vez la reacción lo que te da es lo siguiente. Pongo el esqueleto de lo que había antes con el hidrógeno, ahora, aquí yo tengo el oetilo viejo que tenía antes del hemiacetal y ahora he entrado a una nueva molécula de etanol. ¿Lo veis? aquí donde estaba el doble enlace ahora tengo dos O-R-O-R donde erre el etilo porque era del etanol y el llamo acetal. Mientras el hemiacetal es de equilibrio, el acetal al contrario es un compuesto estable. Esta reacción la hemos visto ya en los azúcares y tan importante que tenemos que saberla. En los azúcares los los grupos R pertenecen a la misma molécula. No están es casi intramolecular. ¿De acuerdo? Pero el concepto es lo mismo. El hemiacetal es de equilibrio y el acetal es una reacción completa. Entonces por eso preferí hacer esto F. Ahora voy a hacer voy a borrar porque si no no me da espacio voy a ir a escribirlo y ahora vamos a hacer vamos a hacer la B vamos a hacer la B propenal con etilenglicole entonces 1, 2 propenal ahí me equivoqué a explicar dije propenal pero es un propenal propenal con etilenglicole ¿Cómo es el etilenglicole? 1, 2 etandiólo esto lo voy a cambiar de color lo voy a poner azul OH 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 o si preferís OH que habría que escribirlo más así para que lo quito lo de arriba así no lo confedís porque está más cómoda cuando es tendida la molécula pues ¿qué le pasa? alcohol y carbonilo lo que me da me da primero lemiacetal entonces tengo 1 cambio cambio de color así podéis seguir lo que pasa o OH y aquí se va el H que estaba aquí por ejemplo ¿veis? esto entra así o si preferís así que es lo mismo así veis como ha ido entonces esto es el lemiacetal ahora ¿qué pasa? la segunda es la segunda molécula de alcohol la tiene muy a mano la tiene ahí no tiene que venir del exterior porque está ahí al lado entonces puede entrar aquí y salir agua desde este protón y este aquí OH entonces lo que se forma es porque lo escribo con el propenal lo que había antes y ahora lo que tengo que poner en azul es los otros dos que son oxígeno oxígeno que estaban en el amor entonces esto es un acetal cíclico porque los dos alcoholes acetal que es cíclico es un tipo es un tipo peculiar pero pero no es no es algo distinto es simplemente que las dos moléculas pertenecen al mismo alcohol o sea los dos alcoholes están en la misma molécula ¿de acuerdo? no se tal cíclico esto es lo que se formaría luego y esto vuelvo a repetir aquí el NU es todo esto el NU es todo esto todo esto es el NU mientras los dos hidrógenos es el A ¿de acuerdo? entonces lo veis que el A se va aquí al primero y el segundo A se sigue se va con el agua porque aquí se va menos H2O por eso es importante usar un medio anidro porque esta reacción para que vaya bien tiene que eliminar agua si ya tiene agua es como si intenta ir del otro lado entonces tiene que estar en un medio anidro luego por ejemplo podemos hacer el benzaldehido con cianuro sódico el benzaldehido con cianuro sódico a ver siempre el electrófilo como los carbonilos lo estoy escribiendo en el benzaldehido lo estoy escribiendo en negro y los nucleófilos lo estoy escribiendo en azul cianuro sódico es C N esto es el anión cianuro que es un carbañón a esto y luego tengo N A más que sería esto sería el nucleófilo y esto sería A este es lúmeno y este es la más en este caso son acaciones o si preferís escribirlo N A C N pero saber que el C N tiene esta estructura con un carbono carbocatión aniónico entonces que le pasa como siempre el nucleófilo se va a unir al carbónio carbonírico yo pongo en lugar de escribir el aromático escribo FENILO y entonces A O y luego perdonadme que cambio de aquí voy a tener C N porque ha entrado y aquí voy a tener N A más y con O menos una sal recuerdo a los alumnos que no es correcto escribir O N A porque O en O si lo escribo así es un enlace covalente entre oxígeno y sodio es tan diferente la electronegatividad que en realidad tengo que escribirlo como O menos y N A más es un enlace iónico no es un enlace covalente entonces está equivocado escribir O N A es un error de denota desconocimiento que es un enlace iónico y no covalente luego esta reacción se suele se suele digamos poner en medio ácido y en agua y ácido ¿por qué? porque no queremos la sal sino que queremos la cianidrina queremos la cianidrina sería este compuesto que es bueno es como un alcohol unido a un CN ¿veis? lo que ha hecho es que el oxígeno se ha protonado y 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 si queréis o si preferéis una reacción ácido base donde en lugar del sodio ahora ha ido el protón normalmente se se llama posterior hidrolisis ácida que te permite porque no nos gusta trabajar con con sales se trabaja peor y esto y otro vamos a ver aquí tenemos similar la e la e es similar vamos voy a hacer un poco de espacio perdonarme vale no me da la butanona vamos la butanona es uno dos tres y cuatro esta es la butanona si hace con cianuro de potasio KCN pero vale lo mismo lo que obtengo es un producto de adición nucleófila donde el ciano se ha ido aquí y aquí ha ido el potasio luego en medio ácido posteriormente lo que hace perdonadme con allá no un cambio de color porque ya está claro ¿no? lo que pasa ¿de acuerdo? esto se llama cianidrina es una adición nucleófila y entonces hemos hecho me falta quiero hacer más H e I y luego hacemos los otros que os cuestan más ¿qué pasa la 2-metil-3-pentanona? la escribo pentanona 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 correcto en posición 3 tengo el carbonido 3 pentanones y en posiciones 2 tengo un metil lo trato con litio aluminio hidruro y aquí me tendríais que mandar al carajo para no decir otra cosa porque esto lo repetí mil veces tendría que decirme Salvador estamos no me lo repitas más porque litio aluminio hidruro es una es un reductor y os recuerdo ahora estamos aquí y para bajar usamos litio aluminio hidruro o NA BH4 o sea al final si somos ordenados vemos lo que pasa tengo esto tengo el oxígeno y lo podéis hasta ver como como otra adición como si aquí le estáis añadiendo hidrógeno 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 pero si os fijáis es un alcohol va a pensar el alcohol ¿os acordáis? hasta antes habíamos dicho que esto de aquí a aquí lo hacíamos con permanganato trióxido de cromo de aquí a aquí pero litio aluminio me da esto a ver si tenía aquí tenía la I que era un 4-fenil pentanal 4-fenil pentanal escribo el pentanal 1, 2, 3 y 4 y 5 aquí le pongo el aldeído y aquí en 4 le pongo el fenil el fenil pentanal con trióxido de cromo en ácido es fuerte es fuerte ¿a qué me va? me va al daño superior aquí era el deído pues me va al ácido aquí tengo fenilo OH entonces si tenía el 4-fenil pentanal tendré el 4-fenil pentanoico el ácido 4-fenil pentanoico ¿de acuerdo? bien y ahora vamos a esto que no os gusta nada pero una reacción que la encontráis en el tipo de crepe se encuentra muchas veces aunque no no la pilláis se encuentra muchas veces que es la la que es la condensación aldólica vamos esta os cuesta un mogollón os cuesta muchísimo os cuesta muchísimo vamos a empezar con por ejemplo vamos a empezar con la D vamos a hacer la la D fenilacetaldehido con hidróxido sódico acuoso bien fenilacetaldehido ¿cuál es? acetaldehido es CH2 COH esto es el acetaldehido CH3 si pongo aquí un fenil tengo fenilacetaldehido ahora ¿qué pasa? con hidróxido sódico con OH- ¿qué le pasa con hidróxido sódico? pues si os acordáis habíamos dicho que los hidrógenos en alfa a un carbonilo que son esto esto es el carbonilo esto es el carbonilo el carbono al lado se llama alfa ¿de acuerdo? son ácidos entonces por acción de una base se arranca el se arranca un protón el resultado este carbonilo que antes era eléctrofilo yo formo un CH puedo poner el carbono o no con aquí fenilo que está en forma resonante con lénolato ¿veis? aquí es formado un anión porque le ha arrancado un protón le ha arrancado un protón entonces lo HMN cuando le arranco un protón me forma agua ¿veis? con uno de los dos me forma agua estamos de acuerdo ¿no? y se forma esta anión esta anión lo puedo hacer no lo hacen los otros lo vuelvo a repetir vosotros de un alcano ni se os ocurra quitar un protón porque es un error muy grave pero si está en alfa un carbonilo pues es ligeramente ácido y se puede salir pero ¿por qué ligeramente ácido? ¿por qué lo hemos dicho nosotros? no porque la anión no se queda solo sobre el carbono sino que si forma esta especie que se llama enolato donde aquí tengo el hidrógeno si lo queréis meter así lo podéis dejar así da igual ¿lo veis? la carga negativa ahora está repartida entre el carbono ¿veis? son dos híbridos de resonancia fijaros flecha doble punta no flecha de equilibrio no es una reacción te está diciendo que este anión está repartido lo aguantan un sistema de tres átomos en particular el oxígeno el oxígeno lo tiene entonces lo estabiliza ahora fijaros lo que pasa que poner hasta una traza de OH me produce una cosa me produce un compuesto rojo que es electrófilo porque aquí tiene una carga positiva y el compuesto azul que ya no es electrófilo ¿por qué? porque ya aquel carbono no es pobre porque tiene un anión al lado que le da los electrones y esto ahora es un nucleófilo aquí tengo un menos ni siquiera un delta menos un menos entonces esto es un nu esto es un nu o recordáis que había dicho antes nu a podía ser nu menos y a más o podía ser nu a o podía ser nu menos y a más cuando dábamos esta adicción y entonces esperad que quiero hacerla colorada en azul para que vayáis viendo que parece complejo pero que si lo ordenamos no lo es no lo es entonces aquí yo había dicho que la adicción los carbonilos sumaban un nucleófilo que lo podéis hacer que a veces tiene un enlace covalente con su partner electrófilo y a veces es un enlace iónico nu menos y H más ¿de acuerdo? pero en ambos casos es así y que los carbonilos pertenecían son electrófilos estoy repitiendo las cosas mil veces pido perdón que este está en en resonancia aquí no me deja escribirlo aquí con este ¿lo veis? esto el rojo es un electrófilo el azul es un nucleófilo aquí ¿cuál es la diferencia? que la misma molécula es como Clark Kent Superman ¿de acuerdo? si le arrancamos un protón se transforma en nucleófilo y entonces ahora este nucleófilo puede atacar aquí entonces esto tener en cuenta que no metéis una molécula hay un mogollón de moléculas y entre estos millones y millones de moléculas una parte de protones se transforma en nucleófilo una vez que se transforma en nucleófilo recuerdo que el nucleófilo va a atacar esto entonces si os acordáis lo que habíamos lo que hemos dicho del equilibrio general de este equilibrio general el nucleófilo lo escribí en mi rojo entonces aquí tengo fenilo CH2 C A O que era con un A ¿Quién será el A? Será si esto era NU menos el A será el catión que va con el con el con el OH menos aquí tendrá NA más que no lo escribo porque no hace nada entonces aquí será O menos y NA más y aquí voy a escribirlo en azul me queda el enolato el enolato al carbono es el carbono como el carbono es lo que aguanta menos cuando lo tiene el carbono va a atacar aquí entonces aquí yo tendré CH O hidrógeno y fenilo si os fijáis si os fijáis es siempre la misma reacción de adición solo que aquí es como si fuese el originario de la misma molécula genera el electrófilo y el nucleófilo ¿de acuerdo? y se forma este luego la fenilo cuando estamos en agua lo que puede hacer como estamos en agua normalmente no es solo de acoso diluido te basta poco de entonces lo que hace es que protona esto protona aquí me dejáis escribirlo aquí ya el protón que ya no es iónico sino que es covalente se forma esto que se llama ald holo es un aldolo por eso se llama porque tiene el grupo aldeído y el grupo alcohólico entonces por eso se llama condensación aldólica porque te da estos compuestos que se llaman aldolos que tienen que tienen los dos y que pasa si nosotros calentamos la otra cosa que puede pasar es que se elimine agua de aquí y de aquí y que al final lo que vais a obtener es el producto si hay si si os decimos de las reacciones calentamiento y se elimina agua calentamiento se elimina agua entonces vosotros nosotros tendríamos volvemos a escribir ph ch2 c h como eliminado cuando elimina agua se forma un doble enlace aquí tengo carbono aquí tengo fenilo y aquí tengo oxígeno y hidrógeno pero esto solo si calentamos y eliminamos la agua si no se para aquí si no se para aquí bien esto lo tenéis también aquí y aquí podemos hacer una cosa para mañana me gustaría que yo llamaré a alguno de vosotros para que me lo para que me diga que hace pero esto es lo mismo consejo hacerlo cuanto antes vale ahora son 22 no me puedo quedar más vuelvo a repetir si tenemos problemas o si nos lo recordamos o si somos periciosos no me importa volver a daros la clase ¿no? ¿no? ¿no?